Ricky Muñoz de Grupo Intocable aquí apoyando esta noble causa. Cuéntanos por qué decidieron hacer esto ya por segundo año. El primer año vinimos como todo, hicimos el recorrido, el tour de todas las instalaciones. Cuando llegamos aquí el primer pensamiento es de que va a ser algo terrible, horrible. O sea, malas noticias, ver niños enfermos. Si realmente te pones a analizar es algo terrible. Pero ya cuando hicimos el tour y ver a los niños felices, lo que se vive, cuando te dan las estadísticas de las cuentas mortales a los sobrevivientes, es decir, que están haciendo algo bien. Que aparte salimos de aquí como pensando, ¿cómo podríamos ayudar a esto? O sea, me consta por lo que veo, los estudios, lo que hablan, lo que hacen, es de que sabemos que el dinero se está usando para realmente esta causa, ¿no? Hicimos ya un compromiso, ahora sí venimos ya con comprometidos directo con St. Jude. Digo, me da mucho orgullo, me da mucho gusto, me siento bien, ¿no? ¿La mayoría de los recursos son del público, de las donaciones? O sea, no hay ninguna duda de que a dónde va, ah, pues yo mando dinero y realmente... O sea, aquí hay, cuando hay argumentos o hay cosas verídicas y que escuchan los testimonios y realmente lo vives, es muy diferente a lo que escuchas o lo que te diga la gente. ¿Les llega al corazón? ¿Han tenido algún familiar conocido que ha pasado por el cáncer? Cercano, así cercano, a mí no. Yo me siento aquí, Diego, y ahorita me dio gusto ver a la niña que el año pasado dio su familia el testimonio, escuchar que está bien, me da bastante gusto. Por el caso de Dionisio, que ya estuve con él ahorita interactuando, jugando con él, verlo feliz, o sea, verlo de nuevo. Yo con eso me voy feliz y, como te digo, eso es lo que, ese es el nuevo, el nuevo journey, lo que vamos a hacer con Intocable, poder aportar y ayudar a más familias. ¿Esa era la figura? Ah, bueno. Perdóname, ya interrumpí el juego aquí, la final, pero cuéntame, ¿qué están haciendo? A ver. Fíjate que estamos aquí acompañando a los niños, súper contentos, felices, estamos jugando, ya me llenaron de resistol acá mi amigo Daniel y pues estamos contentos aquí. Jesús Mendoza, ¿es la primera vez que estás aquí apoyando a Sinjul? Sí, fíjate que sí, es la primera vez, mi primera experiencia, súper contento, súper feliz de estar aquí, me siento súper emocionado y la verdad, me llena el corazón. Lamentablemente muchos de nosotros conocemos gente que ha padecido cáncer o enfermedades. ¿A ti te llega al corazón esta enfermedad de alguna forma? Sí, fíjate que yo tuve un tío que lamentablemente ya falleció de esto, pero siempre él se mantuvo firme, obviamente que son unos guerreros, son unos soldados, Donicio es un ejemplo, por ejemplo, ya tiene un año de Cancer Free y pues feliz de conocer sus vidas, conocer sus diferencias y pues qué más que ponerles una sonrisa, jugar con ellos, que estar aquí con ellos, ¿no? Ayúdenles a cantar un pedacito de tu cáncer. ¿Quieren cantar? Don Kenneth. Don Kenneth, ¿quieren cantar? ¿Saben que están jugando? Pues no, 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 no. Andale, pues gracias. Gracias, Jesús Mendoza, aquí andamos, gracias por venir. Andale.